El silencio se va Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es de yo también Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Li, 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 Libertad, es tiempo de vivir sin miedo Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz Tu destino es vivir y sentir dejando de fingir Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Solo quiero Li, 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 Libertad, es tiempo de vivir sin miedo Li, 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 Li Libertad, 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 no voy a abandonar mis sueños Libertad, 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 tiempo de vivir sin ti No quiero libertad, 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 libertad Libertad, 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 libertad